Vale. Juraría que antes tenía un soldado más, ¿eh? No estoy seguro ahora. Vale. No queda ciego. Tengo uno de... No tengo, no. Temerosa y elementos raros. Los elementos raros tengo alguno. Pero temerosa no. Vale. Esto va que... Eh... Es esto. Tengo que pillar esta rama hasta que... Me paga como me ponga. Vale, pues... Creo que lo voy a dejar... Aquí. No tengo pasta. Y necesito pasta para eso. Bueno, voy a acumular mínimo... Lo necesario para... El impuesto. Ahí está. Y ahora pasta. Para el siguiente edificio. Vale. Y esto cuesta... 1500. Y esto sí que da bono a las unidades militares. Vale. Voy a ahorrar hasta poder construir eso. Y cuando pueda construir eso... Será cuando... Guarda y deja la partida. Tengo... Tres soldados. Lo que no tengo es de artilleros. Vale, vale, vale. Vale. Claro, el problema es que estoy fatal de pasta. Estoy fatal de pasta, pero solo puedo resolver rápidamente. Como un pequeño... Saqueo. Vale. Ahí está. Las que tengo bastante. Igual debería meterme también... Unos de... Muy inteligente, eh. Venga, abajo. Vale. 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 Bueno. Vale. Tu también eres de humor. ... No me dejes. Tu también eres de humor. No me dejes. Vale. A ver qué hace. Una. A ver si realmente no va a aguantar nadie Para atacar, ah no, no ataca la base, claro Por culpa de Dust Vale, voy a intentar ponerle esto Defecto en la facción elegida Está redactado muy dudosamente O sea, es el que vota La facción que elige esta resolución O es la facción a la que eligen con esta resolución Bueno, vamos a probar a meterle esto Y votar por los atraídos A ver que pasa Dicho lo cual Si llego a 25 puntos puedo optar a esto ya Esto ya guay Vale, pues todo esto Esto ya lo acabo de ver Total terminado, vale, sin más Me jode porque me voy a perder más pasta Pero he subido ahora por eso Listo ¿Vuelve para qué? Y hago entonces dos tropas más Tengo un montón de soldados Tengo un único No, dos artilleros Necesitaría otro artillero más ¿Y qué hacemos? Dos vanguardia para complementar Para que esté todo igualado Ah, tampoco me da los puntos de mando No me dan los puntos de mando Para llegar a 25 Que pena 150 Seguro que hay algo muy difícil Para aumentar los puntos de mando Vamos a ver No Que asalte A ver, produzco más Especies seguramente Que la mayoría Así que No me preocupa Esto está a punto de conseguirse Todos estos Control 1 Vale Eso va bien Y Realmente bastante plascado Pero Quiero guardar para poder hacer esto Cuando tenga la pasta Así que tampoco me sobra tanto Sobra ganze Buenas Creecha Si Ves Ves Hora de botar Vamos a botar todo a traídas A ver que pasa El mantenimiento de agua Pues si, porque no Tengo mas agua que la mayoría seguramente Ahí está Y a traídas Está subiendo demasiado Está subiendo demasiado No sé si quitar de aquí Y ponerlo a traídas Ah, es que realmente hasta que tenga dos No voy a poder hacer nada Anda, quédate ahí Es complejo todo esto Tienen que dar más opciones para estas partes Vale Y este también es único Sí Pues nada mal Pero me queda lejos Y este es el polo Esto ya es el polo Nada mal Nada, nada mal Vale, decíamos que esto daba Plasquet, perfecto Pues plasquet, empezamos Te voy a dar un poco de opresión Para ir a toda caña Como esto Retírate Falta pasta Y eso que estoy vendiendo todo a pasta ¿Por qué pierdo tanta pasta? ¿Qué está pasando aquí? Por el exceso de oficinas de reclutamiento Y haber quitado a esto Pues no me gusta No me gusta nada A algunos no es otra pasta No especialmente A ver, por hegemonía Los framer están bastante mal Si le ofrezco esto Me aceptará Sí Vale, eso me ha frenado un poco Es que no quiero perder Esto Ahora que por fin llegue Y teniendo en cuenta Que en cuanto se despliegue La cosechadora Que no se está despliegando Por cierto Me ha resuelto ese problema Vale Viento 4 y tal y cual Ya, eso está todo muy guay Y eso es cuesta Mantenimiento en oro Aunque no me mola Vale, igual Igual Lo que debería hacer Es Los ejercicios de mantenimiento Estos Vamos a ver No tengo ninguno hecho Vale, tengo aquí este Con lo cual Afecta a esta y a esta Pero luego Tendría que hacer Uno aquí Para afectar a esta y a esta Dime que subes a tiempo Dime que subes a tiempo Me vas a cascar ¿Eh? Ah que sé Claro que sé ¡Ay! 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 Esta zona tiene para construir un montón de espacio y eso está genial porque voy a poder atacar si quiero a éstos no soy tan caras las oficinas de arco también toda la verdad si tenemos tanto ejército pero no creo que sea eso no creo que sea eso que me da tanto problema, vamos a ver cuando termine esto casa traídas, perfecto se rechaza y se le da la defensa a los atraídas ahí creo que va a ser mala de atacar otra vez ayer para sacar más pasta 56 pero ya tenemos hasta no es que se nota mucho la verdad pero bueno muchas peñas están llevando ahí muchas peñas están llevando ahí yo creo que es mucho de adiós es que es mucho de adiós es mucho de adiós vale, ahora el tipo de cambio es bueno pero necesito la pasta para construir esto de una vez o igual empezar uno de estos aquí abajo no vale, nada creo que lo vamos a dejar aquí que la cosa está medio estable me gustaría tanto que os tiraseis de ahí no me gusta eso que estoy viendo no me gusta no me gusta además de la gente en la fantana sí, 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 sé que están ahí que sí sé que están ahí y ahora está teniendo más gente no no no, te防es que sea que sea un el ¡Suscríbete al canal! 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 y este es el que aumenta a los trabajadores, que lo pillaré después vale, esto como va? insuficiente coste de mantenimiento en soldados bueno, eso puede estar guay vamos a saquear aquí nada de liberar, nada de liberar vamos a saquear esta aldea gracias por haber eliminado todo eso ahora mismo me toca vale, no puedo perder esto no puedo perder eso nooo batacazo vale, necesito eso necesito esto esas son las dos de protección que tengo, no? ah bueno, y esta de aquí ah, pero construye esto pues tengo que deshacer esto porque necesito un hueco para cuando pueda sacar el edificio de la artesanía vale, tú que no estás haciendo nada apoya a la S estimación vale, puedo bajar un poco otro poco otro poco no, aquí vale que liado me hicieron ahí que liado me hicieron ahí eso debería salir solo correcto, sin bajas sigo quitando reputación a la casa traídas perfecto perdiendo sobre esto vale, sí, pero es una parte correcta correcto y normal perdiendo sobre esto vale, sí, pero es una parte correcta correcto y normal no cual había montado aquí ah, la de pilas para hacer otro hornicópter no madre mía esto no va a ocurrir, así que venga, toma toda paté problema, que ahora tengo que acumular más necesito necesito pero ya, buff, me están muriendo uff, que masaje, madre mía a ver y esto se me regala a ver a ver, yo solo quería poder dejarlo en un estado medio estable todo esto, sabes no tengo tanto poder, creo yo a ver a ver la parte buena de que se muriesen tantos es que ahora tengo menos gastos pero estoy justisimo porque sin unidades voy a perder esto estoy perdiendo poquito en el landsrat hay más cosas que pasará vale, esto me interesaba el más meh que tengo es este esto no quiero despedirlo, quiero moverlo quiero despedirlo ahhh, que tengo que pasar la región, es verdad que no me acordaba de ese detalle y no tengo un pozo y 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 con eso es algo de la talladera temporalmente lo triste del asunto es que realmente tengo bastantes zonas produciendo y 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 yo tengo que dejar esto y 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 de verdad y 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 no te distraigas no te distraigas tenemos que recuperar lo que tenemos que recuperar 4 4 y esto todavía lo hizo 200 no me la líes y 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 entregar todo rápido No lo estoy pensando, primero voy a hacer la milicia, porque eso ya me va a dar un pequeño guano de producción, ahora está generando 36 contras, y cuando se dejen de tener el guano de producción, vamos allá, como iba diciendo, cuando tengas todo, no sé, 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 vale, con esto, 36 contras, vamos a ver después cuánto queda, No, 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 qué haces, al renoo, no pierdas eso por Dios, que cuesta eso verlo. me vale Porque en cuanto tenga esto, resuelvo. ¿Me dieron inteligencia? Ah, es verdad, que matar rebeldes me daba cosas. O sea, no soy inteligente, soy influencia. Vale. Ese icono es el de contrabandistas, vale. Quieto para, gusano, entra aquí. Tú ya te puedes desplegar. Al final me está pasando como la vez pasada, así que seguramente este vídeo lo vuelva a trocear en dos fragmentos y listo. Refinería, trampa eólica, plascreto, aerobromo. Vale, tenemos un aeródromo ahí, debería hacer un aeródromo aquí. Pero tal y como estoy, no puedo permitirlo. Entonces, ¿qué hago? El aeródromo aquí, demasiado cerca. Bueno, vamos a oprimir los que me dan esto. Aquí a regenerar, y aquí próximamente, próximamente a construir. Vamos a ver, que eso me requiere, el edificio que me falta, que sería este. Sería ese. Y esto me hace falta para algo, y no recuerdo qué hará. Vamos a cancelarlo. Esto, ese, y... De hecho, creo que voy a hacer primero toda esta rama, aprovechando el bonus de... De producción que tengo. O sea, de investigación de este lado, quiero decir. Y luego ya pillo ese otro. Vale, entonces ahora va a tocar el edificio de este lado. Vamos a ver, toda pasta, para poder hacer el edificio. Tenemos que copterlo más, gracias. Vale. Y ahora aquí... Bueno, esto da conocimiento. Eso era bueno de pillar también. Para ir rápido. Que ahora mismo estoy investigando muy despacio ya. Vale. Nada, lo dicho. Al final voy a grabar dos horas, y luego el otro cero. Voy a meter aquí el de investigación. Lo que tiene más prisa que ningún otro. Y luego todo a... Bueno, la verdad es que estoy bastante mal. En cuanto a... Especia. Ya se me va lo que pasa. Vale, ya puedo hacer esto por fin. No, 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 no. Vale, la veleda en marcha. Vamos allá. Bueno, tenemos al tope. Quien quiere el proscrito. Vuelvo a hacer. Vale. Os doy... Proscrito. Dadome pasta. Vale. Y con eso... Y con eso... Pues nada. A ver el de... Colpecho. Bueno. Ya creo. En la parte de la Tejamonia... Como un solar, ¿eh? Eso podía estar guay. Vaya. vamos muy bien vamos también que voy a cerrar ya de nuevo os vais a abrir aquí porque ahora mismo la mano de obra no me sirve para prácticamente nada y ganar más solar y se nos sirve no me asustó estoy perdiendo pero esto está todavía un tipo de cambio de especie con tal vale voy a votar esto para los atrayentes y se lo voy a comer porque no van a tener otra no es no es luchando perfecto tú vuelves como va las estimaciones son buenas vamos justitos de tiempo pero llegaremos la investigación decía que después de llegar a qué quería coger a esto todavía que la conceder es la que estoy aprovechando a currar venga vale esta aldea me daría oro y me daría después paso al poder pillar el polo norte pero no tengo ejército y tengo el tema de las rebeliones que eso sé que es un buen fallón por cierto pero tengo esta que ni la cojo ni la uso de la cojo ni la uso pues vamos a parar ya venga vale pues estamos en una situación bastante razonable así que así que en breve se quiera, vale esto es un lugar único también bastante poco y está pegado a este tengo que pillar tengo que pillar esto si o no, además me da pasta es necesario esto puede ser solare vale, pues si me lo voy a pillar para equilibrar mis números lo atacas ya, ¿no? ahí estamos dos edificios de gobierno pues podría poner edificios de gobierno en este y este es de gobierno también es una opción no, no, no no os voy a dar influencia y el prospecto es la de la segunda necesitaria vale esto está muy bien pero ya está mencionado vamos a juntar estos aquí voy a sacar tropas y vamos y 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 voy a ver si eso me aumenta el rasgo que me da pasta no estoy pensando que según la votación sólo con votos y me guardo 300 hay aquí una operación por 300 que me da la posición en el Landshed que eso a la larga me da otros bonos me han votado a mí qué cabrones y esto es la quita cabeza también a mí retírate y aquí que está en 4 con 4 voy a tardar en llegar por culpa de eso y 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 De hecho, ahora mismo que gano poca pasta, la presión me escondía más en este. Porque así sí que puedo hacer así y ganar pasta. Así que... así lo voy a dejar. Ah sí, uno más de milicia aquí quería y construir algo aquí. Pero eso me va a llevar tiempo y seguro que me lo acaban liando los otros atacando o alguna historia. Así que nada, aquí quedamos.